¡Ya lo mando a este! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 González, adelante señor ingeniero, póngale play a la presentación de la más viajera de la más viajera, vámonos son hermanos son guerreros del jefe a pego bienvenidos a los a los señoras y señores, venga el aplauso para este equipo de valientes y mis amigos, damas y caballeros aquí está la nombre de Rajar y viene con su comandante mucho de San Carlos, sí señor bueno pues vámonos mis amigos hoy quiero mandar traer al hombre que dirige y comanda siguió el legado su señor padre desde muy pequeño hoy él la acompañaba él siguió los pasos y aquí está mis amigos le dejó una responsabilidad muy grande dentro del jaripeo ranchero y hoy desde el cielo y hoy desde el cielo tiene un ángel que lo guía que lo cuida aquí está Víctor González, sí señor y cada jugada se la diriga señor padre Pepe González, sí señor regálenle el aplauso San Diego a la mesa venga el aplauso sí señor ándale pues muchachos órale, sale bueno pues señoras y señores hoy le llamaron y les toparon de frente hicieron el llamado hasta Poloncico Guerrero para mandar 10 corazos rebeldes sí señores allá de Rancho La Palma donde anda mi compa Maneque vengase el hombre que le toma de frente a cualquier cuadrilla y el aplauso para Rancho La Palma es de Poloncico a San Diego a la mesa sí señor viene mi compa Maneque el hombre que no grita que no pelea en el cajón es uno de los ganaderos más tranquilos déjenme decirles a todo el pueblo de San Diego a la mesa saludando y deseándole la mejor de la suerte a cada uno de los jinetes para que en esta tarde triunfe el espectáculo hay nueve boletitos una monta ya trae barretos muchachos ahí están entonces vámonos al primero viene niño alegre de San Carlos sí señores vámonos muchachos ahí está vamos a ver vamos a ver mi niño alegre cuál le toca le mete la mano al fuego niño alegre de San Carlos dice que se va el número nueve se llama las catumbas niño alegre que Diosito te bendiga papá y me persiga cuídame Dios yo te lo ruego mi felicidad María de Guadalupe reina de México extiende entonces el domanto hoy en esta plaza de toros de San Diego la mesa ocho y mil cinco puebla para que todos todos regresemos a casa limpios y amparados por tu santísima protección así sea amén amén que venga el aplauso que venga la diana arrancamos del caimpeo y que viva San Diego de Alcalá mis amigos unst 했어 para 800 ni que el como el predio me best o somos hombres por menos toda debida at mi la t di ¡Hombre de arropecha mucho! ¡Hombre de arropecha mucho! ¡Un chupar en Taca Paranes! ¡Y aquí está el topo! ¡Oiga! ¡Se prendió la tierra! ¡Piede la vuelta! ¡Aquí está Ramón! ¡Qué bonito se levanta el suelo! ¡No levantó el suelo! ¡No va a abandonar el suelo! ¡No levantó el suelo! ¡Vaya manera de abrir la jugada! ¡Vaya manera de abrir la jugada! ¡No hay discusión! ¡Ah, es digno trabajar con esta ganadería! Ramón lo reconoce, un buen toro. Venga, se maneque, estrecha la mano. Y yo sé que San Diego le va a dar el aplauso. ¡Venga el aplauso! ¡Y señor! ¡Y nada más! ¡Qué manera de abrir! ¡Qué manera de abrir! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Piede la rifa! ¡Ven los 400 en la mano a la tierra! ¡Vámonos! ¡Listo con sentido! ¡Vámonos! ¡Limpia! ¡Enrolla la pata y vámonos a ver! ¡Váyanse soltando el hilo! ¡El papá donde está en el aire! ¡El papá donde está en el aire! ¡Con sentido de rango viejo! ¡Con sentido de rango viejo! ¡Con sentido de rango viejo! ¡Echele la mano! ¡Echele la mano! ¡Le va a pegar el tubo! ¡Le va a pegar el tubo! ¡Echele la mano! ¡Poleo! ¡La cola en la cola! ¡La cola puesta le va a pegar el tubo! ¡Le va a pegar el tubo! Cuidado, cuidado, cuidado Ponto dramático cuidado con el tubo La cabeza puede pegar el otro saco ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Cuidado con el sentido! ¡Cuidado! ¡Vale a llamar los fierros! ¡Así ha tocado tierra, mis amigos! ¡Vaya, señoras y señoras! ¡Pelicidades del toro, muchachos! Concendido anduvo en los cuernos y fue la buena intervención de los caporales, muchachos, para que el toro no le pegara a Concendido en los tubos, muchachos. ¡Qué chulada de ganadería en esta tarde, mis amigos! ¡Señoras y señores! ¡Se puede bailar, se puede visitar, muchachos! ¡Si no tiene pareja, agárrenle parejo! ¡Si no, que es amor! ¡Bueno, no tiene pareja, es amor! ¡No, que es amor! ¡Vale, Guido! ¡Si crees! ¡No, que es el chico, no tiene pareja, yo lo leí tan bien! ¡Eaaay! ¡Vámonos! 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 ¡Suelta de tu brazo! ¡Adelante Camilante! ¡Muy mañana, muy pasado! ¡La historia tiene que ser el fin del día de hoy! Machete contra Consentido Consentido contra Machete ¡Fuerta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí señor! ¡Viene a decirlo! ¡Vete a resistir! ¡Ey! ¡Bien retido! ¡Aquí está! ¡Se acolte! ¡Jayazo! ¡Y señor! ¡Vamos a pueda! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señora, aquí está reconociendo un corrazo de aquellos! Y el público le regala el aplauso del jovenero exigente! ¡Qué churrada, señoras y señores! Ahí está, buen corrazo muchachos Vamos a ir avanzando Y yo la voy a querer sin quietita A la antiguita mamacita Vamos a ver quién es siempre y qué queremos Cinco, cuatro, cambiele, prepara Se ha hecho para la noche siempre como queriendo cambiele Vámonos 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 Méndale, métralo, métralo Métralo, métralo voix Bétralo voix De la base 之前 Noticias finales Aquí está la chica Aquí está el fueganillo Véngale la mano chica Véngale la mano chica Vámonos entonces con la siguiente jugada Saludos a la familia Yaquica Le mandamos un saludo a la gente de Guaquichula Bueno pues aquí están Vámonos El hombre ya empezó a la pinza 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 Se llama Perfume Volvió a sentir la presencia del enemigo Vámonos los viernes Vuelta señores aquí está La salida suerte impresionante Métale cintura Aquí está Junior soportando Se va a llevar la noche Junior Se va a llevar la noche Háganme esa queda Viene muchacho Junior Se va, se va, se va Se va y se fue Cuidado Chico Nasti Cuidado Chico Nasti El Río Blanco Sigue la pieza Y ¿Qué pasó? Zapatín Además de Vámonos Sí señores Sí señor Vámonos En compas 12 segundos No le hagan caso a la tariego Es muy chismoso Vuelta Caporales Y aquí está Díganle La perdió bonito La perdió bonito Y se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se llama Las Catumbas Se llama Las Catumbas Pinta, pinta Pura Pura El caso No lo acabe ¿Por qué no toman cabrones? Hola mi compa Roque Hola muchachos Y hoy viene mis amigos Orítenme Vámonos Niño Maravilla Último cabrón Con la rienda Chaparrito Flasquito Sí señor La cincuenta en el aire La cincuenta en el aire Prepara la pizza Fuerte Caporales Viento Y aquí está La carga grande La carga grande Víte Se lo perdió El piso del toro Perdió el piso del toro ¡Huyere! ¡Nós! 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 ¡Suscríbete al canal!